El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42-50, Super Astro Sol, para este jueves 19 de mayo. Supervisa nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces el apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces el apostado con las dos últimas cifras y el signo atentos, ganadores de Super Astro Sol, su número es 5, 7, 7, 8, el signo cáncer. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 5, 7, 7, 8 cáncer, 57, 78, signo cáncer. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto.